Todavía no entiendo cómo el torpe de Federico pudo dejar solos a Ricardo y a Marina. Es una imbécil. ¡Niña! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué esa gritería? Aparecen un par de locas. A ver, Leandra, habla tú. ¿Por qué Lucía es una torpe? ¿Qué pasa? ¡No mataron al señor Federico! ¡Lo vimos por la ventana! ¿Qué? ¿Federico no se puede morir? ¡Federico no se puede morir ahora! ¡Ahora sí hace mal! ¡Federico! ¡Federico, despiértate! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Está muerto! ¡Ya cállate, estúpida! ¡Federico, levántate! ¡Ay, cuántas desgracias! ¡Federico, Marina te está esperando para casarte! ¡No seas imbécil, despiértate! ¡Ya me hago una ambulancia, idiotas! ¡Si es que despierta, tienes que casarte con Marina, imbécil! ¡Por favor! ¡No se te ocurra dejarte atropellar así! ¡Estúpido! ¡Es una estúpida! ¡Rápido! ¡Cuídamelo mucho, por favor! ¡Cuídamelo y quiérelo! ¡Dale todos estos años que no le podemos dar juntos! ¡Hazle un hombre de bien! ¡Un hogar estable! ¡Que, por favor! ¡Hazle que me quiera aunque sea un poquito! ¡Que no me odie, por favor! ¡Que no me tenga rencor! ¡Eres un verdadero imbécil, Federico! ¡No te dejaras atropellar así! ¡Tenías que haber casado con Marina hoy! ¡Eres un verdadero estúpido! ¡Qué imbécil! ¡No se me pasa nada! ¡Nada! Tómate este té, te va a calmar los nervios. Pastora, no me va a calmar los nervios. Sí, con esa idea absurda de entregarte a la policía. No es una idea absurda, es lo que tengo que hacer. No, es abnegación, es un amor de madre. Bueno, yo te entiendo. Mira, aunque yo no soy madre, yo haría lo mismo por un hijo. Pero... ¿Por qué entonces insistes en que no lo haga? Es algo que yo tengo que hacer. ¿Por qué nadie cree en mi palabra, pastora? Yo maté a Laura. Nadie creemos que seas capaz de matar a alguien. Nadie me cree capaz de matar a alguien. Bueno, fue un accidente. Yo la empujé y ella cayó y pues se golpeó y murió. Pero yo soy la culpable de la muerte. No, tampoco te creo que seas capaz de empujarla, fíjate. Puedes abrir seguramente, Federico. Buenas. Hijo. Quiero, por favor, toda la verdad. Chuy. Por favor, dime si tú mataste a la monja o no. Hijo. ¿Sí? ¿O no? Nada más. Quiero que me contestes eso. Sí, Chuy. Yo maté a Laura. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Cuántas desgracias en esta casa? ¿Puede ser? Verónica. Espera. Hola, Leandra. ¿Qué fue lo que pasó abajo? Que la gente está diciendo que atropellaron a alguien. Ay, señor, qué bueno que llegó. Porque sucedió una desgracia, una desgracia muy grande. Cálmese, ¿qué fue lo que pasó? No le pasó nada a Chuy, ¿verdad? No, a Chuy no. Al señor Federico lo atropelló un coche y está muerto. ¿Qué? Sí, señor. Hola. ¿Está muerto? Señora, no puedo estar aquí. Hágame el favor de salirse. Yo no me voy a salir porque quiero saber cómo está el paciente. Señora, por favor, no puedo estar aquí. Afuera le dan informes. Por favor. No. Federico. Federico, despierta. Federico. No, tú no te puedes morir ahora, Federico. Tienes que cumplir tu parte de mi plan. Me estás deseando todo perder, imbécil. Federico. Federico, despiértate. Primero cásate con Marín y si quieres después te mueres. Estúpido. Ahora no. Fui yo a Chuy. Yo maté a Laura. No. Estás mintiendo. Yo no te creo. No, no. Fue un accidente. Yo la empujé y ella cayó. No, no, mamá. No, por favor. Tú no puedes ser una asesina. Tranquilo. No te sacas. No, no puedo cambiar las cosas. Y así las cosas están bien. No, Chuy, espérate, por favor. Ay, pero ¿qué pasó, Marina? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasó? Mi hijo nunca me va a perdonar que haya matado a Laura. Nunca me va a perdonar. Hija, hijita, por favor. Por favor, tú eres inocente, di la verdad. Marina no debió salir. La situación no es para que ande en la calle sola. Sí, doña. Pero no dejó que la acompañara. No se trata de que quiera o no. La acompañas y punto. Sí, doña Alberta, permiso. Doña Alberta, la noto un poquito nerviosa. ¿No quiere un tecito de chila? No, no quiero tecito. Quiero una mimosa, bien fría. Ve por ella, ándale. Sí, señora, con permiso. Alguien tiene que buscar a Marina. Niña, ve a abrir. Ay, ya voy. Hola, doña Alberta. Matilde, hija. ¿Y Marina? No está. Y no sé a dónde se fue esta niña. Estarán al registro civil casándose con Federico. Definitivamente ese Chuy resultó un especialista en desapariciones, ¿eh? No digas eso, Blanca. Que bastantes problemas tiene mi Chuy. Sí, es cierto. ¿Eh? En el momento de recriminar. Que fue a casa de la señora Marina para averiguar la verdad sobre el asesinato. ¿Saben? Ya no me quedan dudas. Esa mujer fue la que mató a la... ...todo este tiempo. Es que no tiene alma de madre. Yo siempre lo dije. Bueno, pues sí, me equivoqué con ella. Pero hasta que la vea en la cárcel no voy a estar tranquila. Ay, ¿quién será? Usted no tiene nada que buscar aquí. Estoy muy preocupada por mi hija. Y qué, qué, cómo quiera que esté el muchacho. Feliz, ¿no? Ahora, ¿por qué tanta preocupación, eh? Lo que usted ha hecho, ¿qué, eso es ser madre? No, fíjese. Madre es Lupe, que tiene años luchando dignamente por mantener a Chuy. Protegiéndolo, queriéndolo, como si fuera su propio hijo. ¿Mm? Fui, ¿y qué, y la confianza que le dimos nosotros en esta casa, usted la desperdició. Así que no la quiero volver a ver nunca más en esta casa. ¡Vale! 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 Gracias por ver el video.